Música Hola papitas, bienvenidos a un nuevo video de Chico Loca Mis amores, este es un nuevo video de todos mis vlogs, de mi canal, de mi video para todos vosotros Espero que os guste la continuación con mis videos Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y No, 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 no queremos no, ser tan muñecas como las divinas No, 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 no queremos no, ser muñecas sin corazón No, 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 lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Somos gasolina, gasolina de verdad Todos saben que manda a veces cool Porque nosotros somos gente cool Gente que siente con sangre y caliente Que quiere hacerte oír Sea como sea, aquí manda a las divinas Somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí manda a las... La ra, Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Tú quieres hooka, pásamelo gente Tú quieres hooka Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problemas Pum-pum Bueno mis amores Pues ya está Después de toda la locura que les he hecho Voy a desayunarme una semita hondureña Que es un pan dulce Súper mega que rico Con el cafelito que he preparado Con mucho amor Para todos vosotros Besitos Con una linda mañana Que desayunen súper rico Y espero que les haya gustado Mis videos de Instagram Así súper mega loquitos Que he hecho Besito a todos Y buongiorno ¡Gracias!